Encontramos festejando públicamente tus 70 años de vida, lleno de vitalidad y con ganas de continuar en la brecha. Querido patrón, que te admiramos y te queremos. Explícame otra vez que él no lo cogí. La verdad es que el risitas es el que más se ha hecho por la democracia en España. Gracias a él las dos España se han reconciliado para hacerse lo gracioso diciendo ¡Cugna!